Ya, ya, a lo bien play en la cámara, dice Ya, ah, tu hipocresía me huele a gas pimienta Si te volteas te meto las quinientas Amigos doble cara, son caras de moneda Ya me enteres que pateas con la izquierda Tu hipocresía me huele a gas pimienta Si te volteas te meto las quinientas Amigos doble cara, son caras de moneda Ya me enteres que pateas con la izquierda Vas a sentir como luz en los legones de mi 9 Vas a sentir como en el cielo balas te llueve Seré breve si te volteaste, pero no te agüeves Estamos martes y quién sabe si llegues hasta el jueves Son pocos los leales, son pocos los reales Son pocos los amigos y muchos los artificiales Son pocos los legales, son pocos los reales Son pocos los amigos y muchos los artificiales A lo bien play, el Capitolio, Tylon Estudio, K750 Cuenta el mismo Chinito y el Pre-Ball Cap-cap-cap-cap-cap-cap-cap-pistolio